Muchas gracias. Su permiso, señora presidenta. Básicamente estamos de acuerdo. Bueno, básicamente. Y yo voy a poner un ejemplo. Que se hizo en el municipio de Alado, en Alcovendas. Un programa, la iniciativa de Izquierda Unida. En el cual era un programa de rehabilitación de viviendas. Incluido los ascensores. En el cual se subvencionaba el 70% del presupuesto de estas obras a la comunidad. Si es cierto que si tuviéramos herramientas de financiación. Sería mucho más fácil acometer todos estos proyectos. Pero como no las tenemos. Pero sí es menos cierto que estamos hablando sobre todo en personas mayores que no pueden acceder a su vivienda. Por lo cual, prácticamente no bajan. Dependen muchísimo de sus familiares, de sus hijos, hijas y de los vecinos. Para que les hagan la compra y demás recados cotidianos. Y todos seguro que conocemos algún caso. Yo, desde luego, los conozco. En mi propia familia, además. Entonces, vamos a votar a favor. Y estamos de acuerdo con lo que ha planteado el Grupo Socialista. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.